Mi nombre es Brenda Peña, soy la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de Fosalud CITRAFOS y este día pues nos hemos hecho presentes acá a la sede, verdad, para sentar nuestra postura con respecto a una petición que hemos hecho desde hace ya varios años nosotros como sindicato y es la dignificación de la clase trabajadora de Fosalud la cual ha sido olvidada por gobiernos anteriores, nosotros como, para que ustedes sepan, no contamos con ningún escalafón nuestros salarios han sido los mismos por 15 años que ha durado la institución y por lo tanto nosotros como sindicato hemos venido luchando para que esto se diera, para que hubiera una nivelación salarial, había una brecha demasiado grande entre los salarios de otras instituciones de salud que hacen las mismas funciones que nosotros y nosotros seguíamos con los mismos salarios. Debido a eso y a la presión que se ha estado haciendo y a que este gobierno ha estado abierto a escucharnos, verdad, este, allá por el 2020, a finales del 2020 el señor presidente de la república escuchó a los trabajadores de Fosalud y se dio la apertura para dar una nivelación salarial a toda la clase trabajadora, a los 3.190 trabajadores de la institución y las 3.000 familias aquí representadas. Entonces, esta situación tuvo que haberse dado un cambio a nivel del techo salarial del presupuesto de Fosalud, cosa que no se logró hacer, verdad, y por lo tanto ahorita los trabajadores están recibiendo esa nivelación pero no es parte de su salario, sino que todavía la están dando como un tipo bono y lo que nosotros estamos pidiendo y fue una petición que hizo el ministro de Hacienda el 2 de junio a la asamblea legislativa, introdujo una pieza para hacer la modificación de los techos y que ese aumento vaya a ser parte del salario de los trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, llevamos ya cinco meses esperando que la asamblea legislativa apruebe ese dictamen que no necesita ningún refuerzo presupuestario puesto que ya está presupuestado y la asamblea no nos da respuesta y no ha querido aprobar esa nivelación salarial para los trabajadores. Ya la dirección ejecutiva, ya el ministro de Salud, el doctor Alaví, como representante legal de Fosalud y el ministro de Hacienda han hecho su trabajo y han llevado esa pieza a la asamblea y es la asamblea legislativa la que no aprueba esta nivelación salarial. Entonces, ahora venimos a sentar nuestra postura acá y a decirle y a pedirle a la asamblea legislativa y en especial a los diputados de Nuevas Ideas, a la bancada, que nos apoye, que apoye a la clase trabajadora aprobando esa nivelación salarial. Esta es de acuerdo a los salarios, se basó en un porcentaje de acuerdo a los salarios, ¿verdad? Entonces, para algunos puede ser de 150 dólares, para otros puede ser un poco más. Entonces, dependiendo, porque lo que se pretendía era equiparar los salarios comparados con el Ministerio de Salud. Como les digo, había una gran brecha. Por ponerles un ejemplo, un médico 8 horas en Minsal está ganando actualmente como 2.200 dólares y nosotros ganamos 1.100, haciendo la misma, o sea, la diferencia es casi el 100%. El 2 de junio entró ese documento, ¿verdad?, a la asamblea legislativa. Ya se revisó en la Comisión de Hacienda en tres ocasiones, ¿verdad?, el mismo tema. Ahí pidieron e hicieron algunas observaciones, tenemos entendido, se subsanaron esas observaciones, pero al parecer la Comisión de Hacienda no ha dado dictamen favorable para que pase a pleno y sea aprobado. Y eso es lo que venimos a pedir este día. Pues de no ser escuchados, vamos a tener que hacer acciones de hecho, podemos llegar hasta una disminución de labor y de fosalud. El dinero ya está presupuestado, ya lo están recibiendo los trabajadores, pero lo que queremos es que ese dinero pase a ser parte del salario y para eso hay que modificar los techos salariales. Entonces, por eso es que no venimos a pedir ya más nada, o sea, el dinero ya está. Y por eso es que no entendemos por qué los diputados no quieren aprobar esa nivelación salarial, si el dinero ya está presupuestado. ¿Y si se aprueba, pasaría entonces al salario? Pasaría al salario de los trabajadores. ¿Hace el momento lo reciben de manera informal, digamos, a través de un bono? Sí, así es, como tipo bono, así lo recibimos. Hay razón, o sea, nosotros hemos solicitado audiencia, ¿verdad?, con los diferentes, varios diputados. Algunos dicen, no, sí que ya va a estar, no, sí que ya, y no dan respuesta a qué por qué el atraso de esa aprobación. Entonces, yo creo que ya dimos hasta mucho tiempo de espera para los trabajadores y nosotros pues estamos pidiendo eso, ¿verdad?, que se apresure a la nivelación. A todos los trabajadores y a la opinión pública hace saber que se ha luchado por buscar la dignificación de los derechos de los trabajadores, por lo cual el CITRAPOS solicitó una nivelación salarial y desde finales del año 2020, el presidente de la República tuvo a bien reconocer la labor de los trabajadores del COSALUD por el esfuerzo realizado desde su creación y más en la lucha contra la pandemia por el COVID-19, brindando servicios de salud a la población salvadoreña en los horarios no habituales. Un gesto que los trabajadores agradecemos, ya que ningún gobierno se había interesado en reconocer nuestra labor como personal de primera línea y es por ello que se trabajó una propuesta de nivelación salarial para los trabajadores de esta noble institución. Dicha propuesta cuenta con la aprobación del presidente de la República, Nayib Pukele, y fue analizada presupuestariamente por el ministro de Hacienda, quien presentó el 2 de junio de 2021 a la Asamblea Legislativa la iniciativa de ley al proyecto de decreto legislativo que contiene modificaciones a la ley de salario vigente de 2021 y beneficiar a 3.190 empleados. Los fondos fueron aprobados para ejecutarse en el periodo fiscal 2021, pero para que quede legalmente establecida la nivelación salarial es necesario que la Asamblea Legislativa apruebe el decreto de inmención para poder realizar la modificación de los salarios de todos los empleados de ProSalud.